Acatando las medidas de los Ministerios de Salud y Deporte y cumpliendo con el Sistema de Gestión de Seguridad del Ente Municipal, se instaló en cada sitio una zona de desinfección con todos los elementos exigidos para que los atletas de alto rendimiento retornen a sus trabajos de campo. Se instaló un lavamanos portátil. La norma me dice que debe ser un lavamanos que contenga agua, que contenga un jabón y que contenga unas suallas desechables. Tenemos una infografía o una señalización como utilizar mascarilla, todo lo que es el contexto de la técnica de lavamanos según la Organización Mundial de la Salud. De esta manera, el Instituto de Deportes continúa respaldando a los atletas de la región, quienes esperan aprovechar al máximo el regreso a los entrenamientos luego de la pausa obligada por la pandemia. Complacidos con esto porque nos damos cuenta que el Instituto está muy pendiente en ser pionero de la bioseguridad para los deportistas. Ya comenzamos en este poliseo con María Camila, próximamente ya viene gimnasia y nos damos cuenta de que es necesario la bioseguridad. La bioseguridad es importante y en este momento es prioridad para que todos nuestros deportistas practiquen seguramente el deporte. Asimismo, se dispuso un kit de emergencia en atención en caso de presentarse un posible caso de COVID-19.